Nos acompaña ahora Javier Preciado Patiño, director del semanario Infocampo. ¿Cómo estás Javier? Buen día. Bien, muy bien. Me acabo de enterar que ese pájaro que me despierta todos los días molestándome es el verdecillo. Entonces, sí, sí, basta. Esto es una ciudad, acá no hay árboles. Avisemos a los pájaros que no es el espacio para ellos esto. Ojalá tuviera un pájaro en la ventana que me levante con un canto así, ¿no? No, no, bueno. Te propongo, Martín y Paola, hablar un poco de lo que está pasando en la industria semillera. A ver. Y las tendencias que van a acentuarse en los tiempos a venir, ¿no? Digamos que el mercado de las semillas tiene dos grandes componentes. Por un lado están los híbridos, que es el maíz, el sorgo, el girasol. Y por el otro lo que se llama las autógamas, que básicamente es la soja y el trigo, ¿no? Sí. Tradicionalmente en híbridos fue el espacio donde las grandes compañías globales han hecho punta. Mientras que en autógamas en general estuvo comandado, está comandado por compañías de carácter local, ¿no? Sí. Ahora, en los últimos tiempos las compañías globales han empezado a tomar posición en el mercado de autógama. Básicamente de soja y se empieza a generar un poquito más lo de trigo, ¿no? Sí. Ten en cuenta, Martín, que tenemos 18 millones o 19 millones de hectáreas de soja y 5 de trigo. Sí. Contra 4 de maíz y algo más que hay entre girasol. O sea que la proporción es muy favorable en cuanto a superficie a las autógamas. Sí. ¿Qué es lo que estuvo pasando? Por ejemplo, la compañía Monsanto terminó de adquirirse Minium, que tenía una compañía con una posición interesante en soja. O sea, Singenta, por ejemplo, compró SPS, que también tiene una pata interesante en este cultivo. Sí. Y lo que era Relmó y Surcén pasó a un fondo de inversión, el Pampa Agribusiness, que en cualquier momento podría haber alguna novedad, digamos, porque es un fondo de inversión, ¿no? Sí. Por otro lado, está habiendo algunos comentarios respecto a que de Singenta podría comprar Buc, que es un tradicional semillero de trigo en la Argentina, ¿no? Sí. Ahora, en lo que hace a soja, hay dos grandes compañías que tienen la posición más importante en el mercado, que son asociados Don Mario, la compañía de Chacabuco, de Bartolomé, y Nidera. Nidera fuerte también, aparte de soja, en trigo, con los baguettes, y en maíz, que tiene materiales importantes, ¿no? Bueno, en los últimos tiempos, Martín, hubo versiones fuertes respecto de que Nidera podría haber sido adquirida por una compañía internacional, global, europea para más datos, ¿no? Con justamente la idea esta de ingresar a este mercado importante en superficie, que es el de la soja y el del trigo, básicamente, ¿no? Sí, sí. Por lo que fuentes del mercado me han confirmado, esto quedó en intención, ¿sí? Sí, pero todos asumen que un poco más tarde, un poco más temprano, va a haber alguna novedad con la compañía, y que hay siempre conversaciones, digamos, interés mostrado en torno también de Don Mario, que por ahora tendría una posición de 90, ¿no? Recordemos también que ya son compañías que operan a nivel de Mercosur, porque tienen presencia fuerte en Brasil, con compañías brasileñas, están en Paraguay, están en Uruguay, en Bolivia, ¿no? Sí. O sea que para una compañía global sería muy atractivo poder posicionarse en el mercado a través de la compra de alguna de estas dos empresas. Claro. Por ahora, dicen en el mercado que Don Mario no tiene ninguna intención de vender, por el lado de Nidera hay conversaciones, no es algo que se hace de un día para el otro, pero podría en algún momento del corto plazo, Martín, que todos tengamos la noticia de que ocurrió una nueva adquisición en este mercado. Javier, ¿y esto por qué se da, digamos, una cuestión de negocio específicamente, o por qué no se crece también desde lo nacional, digamos, desde lo local con este tema, digamos? Bueno, si uno mira, buena la pregunta, Martín, si uno mira el volumen de las compañías que están operando a nivel global, como pueden ser lo que es Semillera, Singenta, Monsanto, Dupont con Payoneer, Dow, lo que son las agroquímicas como BAF, Bayer, ¿no? Por lo menos van a nombrar algunas. Sí. La escala que tienen esas empresas, desarrolladoras de tecnología, es tan grande que en comparación a una empresa local, incluso aunque sea a nivel de Mercosur, es una compañía relativamente chica para ese volumen de negocios, y permiten tener una plataforma en el Mercosur para estar metidos en el negocio de semillas. Claro. Ahora, acá hay un tema que es vinculado a propiedad intelectual, ¿no? Que es algo tan debatido y siempre traído a colación. Lo que podría ser un gran disparador es que si hubiera un cambio en la legislación favorable a los intereses de las compañías que patentan, ¿no? Evidentemente esto aceleraría este proceso de cambio de manos de las empresas porque realmente habría una recuperación mucho más rápida de la inversión en el desarrollo de tecnología. Sí, sí, seguro. Entonces, te diría que la respuesta a tu pregunta, Martín, es primero por el gran poder económico de las compañías globales y segundo porque son el tema de soja, semillas de soja, en el Mercosur es una plataforma más que interesante para el desarrollo de negocios. Pensá, Martín, que el único evento aprobado que hay en soja data de hace 15 años, que es la soja RR en 1996, en la Argentina, y que hoy en el mundo ya hay una cantidad de desarrollos más que interesantes que están esperando la ocasión para desembarcar en nuestro país. Bueno, estaremos atentos a las novedades. Gracias, Javier. No, a ustedes. Seguimos nosotros con más Infocamp.